Bueno, aquí díscalos. Aquí díscalos. Esto es más conocido. Sí, variedad de lactarios deliciosos. Mira. Perfecto, precioso y sanísimo. ¿Qué color? Ese color verde que tienen las láminas es porque ha helado esta noche y le cambia la tonalidad de debajo del sombrero, pero no es que sea otra variedad ni esté malo ni nada, solamente es por eso. Ahora, échame esas cosas curiosas que me vas a enseñar. Mira este. A ver. Parece mentira. Sí, esto es un rebollón también, un níscalo, porque bueno, es una seta que tiene muchos nombres, y por la parte de abajo está parasitado, lo parasita otro hongo, así conforme le pasas la yema del dedo y las láminas se mueven, aquí no, esto está duro y rugoso. Le cambia la textura y le cambia el aroma. La gente no lo conoce, pero es muy bueno, casi mejor que este. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿vamos a cocinar un poco? Vámonos a la cocina. Venga.